Mauricio Romero queda atendido, el central Central que tendría que estar ahí, marcando A ver, yo no veo que es una falta, porque tiene que petar árbitro en esta jugada Claro que tiene que dejar de jugar Claro Por mucho que ahora puedan protestar de jugadores de Atlanta Y yo para mí, no es falta El central fue el que perdió la pelota fuera del área Un error defensivo Dos a uno es el marcador y volvió a reventar el Tech A veces lo que hacen los técnicos, no, un caso